Permaneció sentado aparentemente tranquilo, escuchando las acusaciones en su contra, entre ellas el delito de feminicidio en grado de tentativa contra la menor de 11 años, quien se encuentra grave. Yo me llamo Jason Lucano Leiva. Jason Lucano Leiva participó de la Audiencia de Control de Identidad en Atalaya, donde permanece detenido por una orden judicial de 72 horas, la cual vence este viernes. El fiscal provincial Joshi de Celis Reyes tendrá que formular una ampliación de la detención o requerimiento de prisión preventiva. De no hacerlo, el sospechoso de este atroz ataque será investigado en libertad. Este señor tiene la calidad de detenido por el plazo de 72 horas, 72 horas en las cuales el Ministerio Público deberá realizar las acciones pertinentes, efectos de recabar los elementos de convicción necesarios para el esclarecimiento del hecho. Testimonios y grabaciones serán cruciales para la Fiscalía. Un equipo de Latina Noticias llegó al centro poblado de Oventeni, en la provincia de Atalaya, en Ucayali, donde el domingo 26 de marzo encontraron a la menor malherida en esta vivienda. Luego, dentro de este cuarto, habría ocurrido el atroz hecho hoy. Encontramos la puerta abierta y ahí dentro estaba la niña tirada en cama. Acá vive el dueño con su hijo nada más, con su hijo. La niña vivía con su mamá en otra casita que está más. Fue el juez de paz Jesús Abel Pacheco quien pidió apoyo a la policía al encontrar a la niña en la vivienda donde relata vivía el detenido Lucano Leiva. Queremos que pronto vengan todas las autoridades, los efectivos policiales o especialistas en criminalística, que vengan a ver, que saquen las pruebas. No hay ningún policía que está custodiando este lugar. La escena donde se ha... La escena del... Del macabro hecho. Del macabro hecho. No hay nadie que está ahí cuidando, que diga que no mueva o que no se haga una desaparición de evidencias. El lugar está rodeado por grandes extensiones de cultivos de café a más de tres horas de satín. Vecinos y familiares exigen la más exhaustiva investigación y todo el peso de la ley para los responsables. Vecinos y familiares exigen la más exhaustiva investigación y todo el peso de la ley para los responsables.